Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Cindy Escalona. Vienes con una tarjeta. De Got Talent Chile. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer la presentación de la primera gala de este programa increíble. Todavía no me lo creo, pero hay que atreverse. Ah, tienen competencia, Diana. Competencia nunca, un aprendiz acá. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cindy. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo Chile y el mundo entero también? Comenzó la noche más esperada por todos. El programa de talento más importante del país regresa y usted podrá disfrutarlo a través de las pantallas de su casa. Nuestra casa Chilevisión. Pero miren, miren esto. Vengan conmigo, por favor. Mírenme este público increíble que nos acompaña hoy. ¡Que se sienta la energía! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Quiero contarles que fueron muchísimas las personas que hicieron este casting alrededor de todo nuestro país. Sin duda hay mucho talento por descubrir. Ya lo van a ver. Esta edición viene cargada de muchas sorpresas. Ustedes ni se imaginan. El talento que nunca pensaron lo tendremos acá, en esta edición de Got Talent Chile. Por ahora, ahora yo quiero que me presten mucha atención porque estoy cumpliendo un sueño. Voy a presentar nada más y nada menos a las personas encargadas de evaluar el desempeño de cada participante y además de elegir el mejor talento del país. Por supuesto, bienvenidos. Un fuerte aplauso para nuestro jurado que lo tenemos acá. ¡Eso es Got Talent Chile! Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Cindy, te voy a dar un sí para que sigas adelante y que creas en ti porque tienes mucha pasta para esto. Querida Cindy, buena presencia, preocupada del look y eso se agradece. Hay buena voz y buena dicción. Tienes muchas condiciones, pero actualízate. Creo que hoy día la comunicación es más espontánea. Yo confío en que puedes hacerlo porque ese es el camino más fácil. Si lo más difícil es ser perfecto y la comunicación hoy día no es perfecta, es directa. Para mí, lamentablemente, es un no. Mucho éxito en tu carrera como animadora, pero en talentos yo debo decir no. Para mí esta noche es un no. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bravo. Colega, 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 colega. Venga, acá. Perdóname, pero sí es un talento, ¿ok? ¡Ah! Así que dándole, dándole, dándole que en cualquier momento aparece esa oportunidad, ¿vale? Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti, colega. Colega. Te lo voy a ver.